Una niña de 13 años quedó embarazada tras ser víctima del abuso sexual de sus hermanos en Missouri, en Estados Unidos. A pesar de haber reconocido los hechos, los jóvenes no entraron en prisión. El juez lo decidió así porque consideraba que los hermanos autores de los abusos sexuales de 18 y 22 años de edad habrían sido devorados vivos por el sistema peritenciario del lugar. Los abusos se produjeron durante 2019 en la ciudad de Seymour y ahora la joven ha dado a luz a un bebé. Aún no se sabe quién de los dos hermanos que abusaron de ella es el padre del niño. El hecho de quedarse embarazada fue lo que alertó a las autoridades que comenzaron una investigación sobre lo sucedido. El médico que atendía a la niña avisó a los agentes después de oír su relato. La joven aseguró haber recibido abusos sexuales también por parte de otros dos hermanos menores. El Missouri aún no se entiende cómo el fiscal ha podido dejar libres a los responsables de estos aberrantes hechos. Lejos de entrar en prisión, los culpables tendrán que pagar una multa de 250 dólares, realizar 100 horas de servicios comunitarios y escribir una carta sobre cómo proteger a sus hijos de violadores como ellos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.